Reportando para Soso Brosos, el Día de la Amor y la Amistad, Néstor Flow en la cámara, el flaco. ¿Por cuál día, por cuál fecha usted cambiaría el 14 de febrero? No, el 14 de febrero yo no lo cambiaría por nadie. ¿Lo dejará ahí? Claro que sí. ¿Por cuál fecha cambiaría usted el 14 de febrero? Pues ninguna, claro que no. ¿Lo dejará ahí? Sí, por el 15 nomás. ¿En amor? Ah, sí, el 14. Wow. Amor y amor. ¿Usted cambiaría el 14 de febrero por otra fecha? ¿Otra fecha? No, porque está aquí hasta ahora. ¿No la cambiaría por otra? No, jamás en la vida. Por el 14, por el 22. Hoy es un día enamorado, un día bien representado. ¿Enamorado? ¿Usted se ha enamorado? Ay, yo tengo 79 años de edad y todavía creo que hago algo. Ya, ¿hace algo todavía? Sí, todavía hago algo. Por el 16, manén. ¿Por qué? Viejo, porque los chelitos, tú sabes que le pagan a uno el 15. Entonces uno, o se iba heavy el 15 y el 16, pa, le lleva sus regalitos heavy a uno, a la esposa, a la chula, a la noviecita, lo que sea. ¿Tú sabes cómo es? El 16 cae mejor, ¿verdad? Pero claro, papá. Eso no podía ni existir. ¿Por qué? Ya no hay amor. ¿Tú no lo cambiaría por otra fecha mejor? Sí. ¿Por qué? El 14 de febrero, ¿lo cambiaría para otra fecha? No. ¿Lo dejará ahí mismo? Claro. Hay que estar bien. ¿No lo cambiaría? ¿Lo dejará ahí el 14? Lo dejará ahí, sí. ¿Ya cambiaría usted el 14 de febrero? Por ninguna. ¿Lo dejará ahí mismo? Ahí mismo. ¿Le cae bien el 14? Claro que sí. Amor y amistad. Amor y amistad para todos y el país, entre el mundo. Claro que sí. ¿Por cuál? Por la de mi nacimiento. ¿Por cuál fecha? Oh, pero ¿cómo así más o menos? Otro día, el 16, 17. ¿Por cuál te lo cambiaría? No sé, no tengo decisión. Está bien, yo pensé que era como de política. No se puede cambiar. Soy un hombre que Dios dejó impuestos. Hay que dejarlo así mismo. El 14. Ah, el 14 de febrero. Yo lo cambio por el 16, 17. No se puede cambiar.